Bueno, pues muy buenas tardes a los seguidores de Grito Informativo, en esta ocasión, bueno, a unas horas de culminar el tiempo que las autoridades electorales han determinado para la realización de estas campañas proselitistas de promoción, nos acompaña la licenciada en contabilidad, María de la Luz Becerra Olvera, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 05 con cabecera en Tula de Allende, por el Partido Encuentro Solidario. Candidata, muy buenas tardes y gracias por por tomar esta llamada. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, no, al contrario, gracias a ti por permitirme un espacio en tu programa. Contadora, pues antes que nada, para comenzar, ¿cómo se encuentra? Supimos que tuvo un accidente, como parte de estos recorridos que anduvo haciendo usted por todas las comunidades, ¿cómo se encuentra? Pues mira, el accidente fue hace ocho días precisamente, y cuando fui al doctor, porque si era fuerte, pues me decían que me tenía que operar, pero pues yo tenía que terminar la campaña, y no me operé en ese momento, solamente me enyesaron, hasta el día de antier decidí ya operarme, y el domingo que fue mi cumpleaños, aproveché para hacer el cierre de campaña, avisar y notificar a todos, pues, que era el cierre de campaña, porque pues ya es complicado, y ahorita, pues sí, ya con la cuestión de tener clavos en la mano, y cuestiones de ese tipo, pues sí, es un dolor fuerte, pero vamos a estar hasta el final, es un compromiso que hicimos, y tenemos que cumplirlo. Muy bien, contadora, pues usted siempre demostrando esa valentía, y pues ahorita no iba a ser la excepción, ¿no? A sacar adelante los compromisos, y bueno, contadora, después de estos 60 días que están por concluir de campaña, de recorrer, de mantener esa cercanía con los ciudadanos, ¿cuál es el diagnóstico que usted encuentra en este distrito? Pues mira, yo te puedo decir varias cosas, ¿no? Recorrimos, si no todo al 100%, como hubiera sido mi deseo, este, tratamos de hacer lo máximo posible con todo el equipo de trabajo, al cual agradezco, obviamente, porque, pues yo creo que esto no es de uno solo, es de todo el equipo que a uno lo acompaña. Recorrimos muchas comunidades, todos los municipios, si los recorrimos, vimos y muchas necesidades en la gente, mucha problemática, y como yo siempre lo dije, yo provengo de la sociedad, sé de sus necesidades y de sus problemáticas, hoy día, este, pues lo vas palpando tú, porque, pues con lo de la pandemia se ha agudizado mucho más, ¿no? Entonces, el poder hacer el recorrido, estar cerca de la gente, de la gente más necesitada, pues de alguna o de otra manera me deja una gran experiencia, como lo dije en un principio, yo nunca había estado en la política, es la primera vez que participo, pero me deja una gran experiencia, siempre dije, yo no pierdo, yo gano o aprendo, y realmente me deja, aparte de la experiencia de haber recorrido, de conocer, de conocer gente, de llevarme amigos, porque te puedo decir que mucha gente hoy día puedo considerar que son gente honesta, que se, que son amigos, que hace uno, y esa es una, esa es una bendición para mí en lo personal, porque al final del camino yo creo que la amistad es algo que, que es muy importante, la honestidad y la amistad, sobre todo, y el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento a toda esa gente que nos abrió las puertas, que estuvo en las reuniones, cómo nos recibió, nos recibió siempre de buena manera, nos escuchó, al principio, bueno, la gente estaba pues muy renuente, porque ya está cansada de las cuestiones de, de los políticos, dicho por ellos, no por mí, dicho por ellos, de que son puras promesas, yo como se los decía de frente y en un principio y siempre, yo no vengo a prometerles nada y a regalarles yo vengo a decirles y a explicarles cuál es la función de un diputado federal, porque es algo bien importante, vengo a manifestarle cuáles son las propuestas, yo no vengo a hablar mal de ningún partido político, ni de un, ni de ningún actor político, eso, la historia lo va a juzgar, y ustedes, que de alguna otra manera lo han vivido. Las propuestas se fueron incrementando debido a las necesidades que uno va viendo, y este, y pues fue una experiencia muy agradable, muy buena, sobre todo, este, sentimos que la gente se convenció plenamente de que al final del camino no es el hecho de que todo esté mal, podemos corregir, trabajando todos juntos, y el eslogan de, para que las cosas se hagan, debemos trabajar todos juntos, yo creo que la gente lo entendió y lo entendió bien, eso me da gusto, yo creo que independientemente de de una diputación o otro cargo político, la gente hoy entiende que tiene derechos, pero debe primero saber cuáles son, que tiene que saber quiénes son los que deben de darle cada cosa, cada autoridad, que deben de estar bien representados desde su delegado, y que deben de conocer primero que cómo hacerlo, sobre todo la gestoría es bien importante, yo provengo de la iniciativa privada, y en la iniciativa privada los errores cuestan, y de esta manera yo como se los he dicho, ustedes deben de estar bien representados desde su delegado, que es el que va a gestionar las necesidades de su comunidad, pero si ustedes no lo apoyan, pues obviamente las cosas se van a tardar, y si no le dan seguimiento, pues nunca se van a dar, del cielo solamente la lluvia, y solamente con trabajo las cosas se hacen. Contadora, luego de, como ya nos decía usted, palpar todas esas necesidades en base a estos recorridos, esa oportunidad que usted dice ha tenido de conocer nuevas personas, de hacer nuevos amigos, y de vivir las necesidades que se sufren en cada lugar, ¿cuáles serían esas prioridades del proyecto de su agenda legislativa? Mira, dentro de las prioridades que tienen que darse principalmente, yo creo que hay obras que ya se han ejecutado, obras como clínicas que hay en varias comunidades, y módulos de seguridad, pero no están funcionando, y eso realmente es triste porque la necesidad tiene, la comunidad tiene la necesidad de salud y de seguridad, que son temas muy importantes. Lo que es el internet, que no llega a todas las comunidades, pues yo creo que es algo prioritario. Yo, como les dije, cuando yo llegue y trabaje, se van a atender los diez municipios por orden de importancia de las necesidades, no porque yo sea de Tula, será Tula primero, tiene que ser de acuerdo a la importancia de las necesidades de cada municipio, en ese orden. Y lo que yo sí les decía y les hacía ver que tienen que trabajar porque lo que es la plaga del hielo motita y lo que es la plaga del espagueti, a veces yo los veía dentro de las propiedades de cada uno, y les decía, ¿y qué están haciendo? Nadie va a venir a limpiar sus árboles, eso es algo que se va a secar y que ustedes deben de trabajar. Aquí no se trata de que alguien venga a resolverles el problema, empecemos a trabajar desde el interior, pero sobre todo algo bien importante. Yo creo que la base de todos los problemas que tenemos es los valores que hemos perdido como sociedad, pero sobre todo eso se tiene que dar en la familia. Fue algo que dejé muy claro en todos y cada uno de los recorridos que hice. Anteriormente la educación que nuestros padres nos daban fue muy diferente. Hoy día los niños hablan de solo derechos y no de obligaciones, y es algo importante que se tiene que hacer. Los padres antes nos manejaban más que obligaciones, cosas que hacer, y siempre nos mantenían ocupados. Siempre éramos de gente de hacer cosas, de luchar por lo que teníamos que hacer, de valorar lo que teníamos, del trabajo. Y eso es algo que tenemos que empezar porque la responsabilidad de los hijos es de los padres, no de los maestros ni la sociedad. Cuando hablamos de que hay delincuencia, cuando hablamos de que hay drogadicción y jóvenes en la calle, como se los dije, son hijos de alguien, no son huérfanos. Entonces si no trabajamos hacia el interior, pues hacia afuera siempre vamos a ver las cosas mal, ¿no? Tenemos que trabajar todos juntos y las necesidades básicas y la problemática pues son esas, ¿no? A veces los proyectos, a veces la gente no sabe pedir y a veces los proyectos no están bien elaborados. Entonces estamos mal por ambos lados. Yo como empresaria se los dije, sé gestionar, sé cómo se hacen las cosas, cómo pedir y en esa parte, acuerdos que se hicieron con ellos, los pienso cumplir independientemente de cualquier cosa, seguir apoyándolos porque yo lo dije desde un principio, tengo un despacho en el cual yo he ayudado a más de 1.500 chicos que han pasado por el despacho para hacer prácticas y para hacer servicio. Eso yo creo que se puede hacer con voluntad del empresario, con voluntad de las universidades y de gobierno. Estas becas que hoy día se están dando para los jóvenes que a veces no estudian y trabajan, yo creo que se tienen que redireccionar y se lo dije a ellos, es algo que se tendría que hacer para apoyar a los jóvenes que si ya no es por calificación, ya por lo menos por esfuerzo se tiene que dar, ¿no? Y se tiene que premiar el esfuerzo. Candidata, en esta elección se presenta una situación muy particular, se han conformado dos grandes coaliciones, inclusive de partidos que pues eran totalmente opuestos y bueno, partidos que estuvieron en algún momento apoyando a unos, ahora están apoyando a otros y esto ha sido percibido por la sociedad como una voracidad, ¿no? De llegar al poder a como dé lugar, pero es importante que la ciudadanía conozca y sepa pues que existen más opciones como es la que usted representa. Así es, este, sí, efectivamente, hay coaliciones y mira, yo siempre he dicho cuando tú te sientes capaz, solo lo debes demostrar. Yo no puedo hablar y siempre lo dije, yo no puedo hablar ni jamás voy a hablar mal de ningún partido ni de ningún actor político. La historia le corresponde precisamente a ellos, ¿no? Y este, y al pueblo a juzgar. Yo no juzgo, yo solo trabajo, yo les he dicho, cuando llegue, mi compromiso es con ustedes porque yo no tengo compromiso con nadie. Si yo viniera a regalarles algo en este momento, a prometerles o a darles, yo ya tendría un compromiso y en ese momento por eso la gente no regresa. Ellos hablan de que en muchas ocasiones han pedido apoyo a la gente que ha llegado y que ellos han apoyado. Y yo lo único que les preguntaba, bueno, si ustedes hablan de corrupción y la gente les ha contestado que ellos llegan por su dinero porque les compraron el voto, la respuesta es correcta. Y ustedes hablan de corrupción, corrupto es el que da, pero también corrupto es el que recibe. Entonces ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Yo lo único que les pido es un voto de confianza y a lo único que me comprometo es a trabajar como debe de ser y a representarlo dignamente. No traigo compromiso con nadie. Mi único compromiso es con la ciudadanía. Contadora, bueno, pues, ¿qué viene para María de la Luz Becerra Olvera en estas próximas horas en que ya, bueno, se termina a las once de la noche con 59 minutos y 59 segundos el tiempo para que usted pueda promocionar esta candidatura? ¿Qué viene en estas horas? Pues mira, yo creo que el trabajo que se hizo ya se hizo. Ya en este momento lo único que nos resta, yo tengo ahorita otras dos entrevistas, este, lo que no se hizo en su momento ya no se puede hacer en unas horas. Simple y sencillamente nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo durante esto, todo este tiempo que nos tocó recorrer, visitar, estar, hablar, apoyar y demás. Yo en dos horas, en cuatro horas, ya no se puede hacer nada, simple y sencillamente mandar un mensaje a la ciudadanía para efectos de que analice su voto, de que ejerza su obligación, su derecho y sobre todo que revise las propuestas. Las propuestas que yo traigo son reales y concretas. Yo estoy seguro y segura y estoy convencida de que la gente con la que hablé se quedó convencida de que efectivamente las cosas que nosotros propusimos son reales y concretas. Y de frente les dije, si yo te prometo y te digo algo de frente, te lo cumplo. Yo hago valer mi palabra, no mi firmo. Muy bien, contadora, pues muchas gracias por permitirnos estos minutos de su tiempo. Bueno, pues ya como ya lo hemos venido repitiendo, estamos en la cuenta regresiva ya de este tiempo de campañas. Y para finalizar, bueno, como siempre, cederle las cámaras y los micrófonos de grito informativo para que establezca ese contacto directo con las personas que nos distinguen siguiendo esta página. Y bueno, usted de viva voz les diga por qué habría que votar por el proyecto que encabeza María de la Luz Becerra Olvera y por qué hay que votar por el partido Encuentro Solidario este próximo domingo 6 de junio. Mira, yo lo único que le puedo decir a la ciudadanía aparte de que salga a votar y ejercer su voto este 6 de junio, son algunas razones, ¿no? Las propuestas, yo siempre hablé de propuestas, nunca de descalificaciones ni críticas de nadie. Siempre hablé de cosas reales, siempre le hablé a la gente de frente. ¿Por qué votar por el partido Encuentro Solidario y por Mari Becerra? Porque nosotros buscamos, y el eslogan del partido es, por la vida y la familia, porque no nos veamos en blanco y negro, malos y buenos, ricos y pobres. Yo creo que es hora de curar cicatrices que la misma política nos ha dejado. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y trabajamos todos juntos. Por eso el eslogan de nosotros era para que las cosas se hagan, trabajemos todos juntos. Analicen realmente si lo que se trata de vender el voto es cierto, solamente analicen una cosa. Van a cubrir una necesidad de tal vez un día, una semana, quince días, no lo sé, pero necesidades toda la vida la vamos a tener. Entonces, si es así y realmente ustedes critican la cuestión de la corrupción, no caigan en ese tema. Voten, voten realmente por convicción. Nosotros somos la mejor opción porque venimos por trabajo, no por descalificación, no por crítica, no por hablar mal de nadie. Lo único que les pido yo, Mari Becerra, Partido Encuentro Solidario, es un voto de confianza. Nosotros no tenemos más expectativa que trabajar. Sabemos trabajar, sabemos lo que se hace, sabemos gestionar, venimos de la iniciativa privada, pero eso no nos demerita como para saber efectivamente que las cosas para hacerlas bien, tenemos que trabajar, y mucho, pero también ellos tienen que trabajar con nosotros. Somos la mejor opción, en verdad somos la mejor opción. Nosotros no vamos en coalición y quienes en un momento dado así lo decidieron, sus razones tendrán, no me toca juzgarlo. Yo creo que los partidarios de cada uno sabrán decidir, sabrán sus razones, atendrán sus motivos, y nosotros vamos solos, nosotros, yo voy sola en este, en esta contienda, soy nueva, este, y yo creo que la única, lo único que les puedo decir es, yo, Mari Becerra, de frente te digo que si te, si te digo que voy a trabajar y a representarte dignamente, que sé lo que se hace gestionar, y que lo que a mí más me apasiona es trabajar y cumplir mi palabra, es porque lo voy a hacer, y te lo digo de frente, vota este seis de junio por el partido Encuentro Solidario, porque es la mejor opción. Bueno, pues ahí está el llamado de la contadora Mari Becerra, que dice, bueno, soy una mujer de lucha, una mujer empresaria que ha decidido ir sola, confiando en sus capacidades, y que sobre todo incursiona por primera vez en la política con la intención de hacer las cosas diferente. Gracias contadora, y enhorabuena. Gracias, muy amable, te agradezco mucho, y sobre todo un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias, buena tarde. Y por esta entrevista, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.